Música 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 La ratonera, ¿cómo tiene esta rata la ratonera? Con ello le la ratonera, estuve en los ratones con escadera. Por donde viene Hilario que no lo veo, por un calle con pito que han hecho nuevo. José, ¿estás de violín? ¿Por qué quieres coche con tanto atranque? ¿Por qué quieres coche con tanto atranque? ¿Por qué quieres coche con tanto atranque? ¿Quién es más que por de lo dentro que fuera de la nariz? Que tenéis la mente muy sucia. Ponte el oscuro, ponte el oscuro. Cuando vayas a misa, ponte el oscuro. Cuando vayas a misa, ponte el oscuro. Ponte el oscuro, niña, ponte el oscuro. Que se gritan ahora con tu círculo. Ponte el oscuro. 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 Llegamos las serianas.